Buenas noches a todos, apreciadas hermanas y apreciados hermanos, un abrazo para todos los presentes. Continuamos hoy con el ciclo de charlas de marzo y abril de la Sociedad Teosófica de Cochabamba, que es una labor de difusión teosófica y cultural, siguiendo el segundo principio que nos aconseja el estudio comparativo de religiones, ciencias y filosofías. Nuestros temas son, uno, la inscripción en el oráculo de Delfos, consagrado a Apolo, que dice «Hombre, conócete a ti mismo». Y el otro es una de las ciencias de la antigua sabiduría, la astrología vista desde su perspectiva psicológica, que Atenea con su sabiduría nos guíe. La serie de charlas comprende el primer tema, la psicología de los signos, que van a ser tres charlas. El segundo tema es iniciación y transformación, que son dos charlas. El tercero es el sendero de la vida, una charla. Y el cuarto es la era de acuario, una charla. Estamos ahora con la segunda parte de la psicología de los signos. Nos corresponde ahora la cruz fija. Dice la señora Blavatsky. Vuestro destino está escrito en las estrellas. La astronomía y la fisiología son los cuerpos. La astrología y la psicología son las almas. Las primeras caen bajo el estudio de los ojos corporales. Las segundas bajo de los ojos espirituales. Pero todas son ciencias exactas. Esto está en la doctrina secreta, tomo 5, del libro de editorial Kier, página 135. A pedido de algunos hermanos, voy a repetir una parte de la introducción de la anterior semana. Visto desde el espacio exterior, nuestro planeta se ve como un puntito celeste, perdido en la inmensidad del espacio. Ahí en ese puntito vivimos todos y han vivido todos los que nos han precedido. Aquí tenemos todas nuestras luchas, nuestros amores, nuestros odios, nuestras guerras. Y si se aleja más el observador, se hace más y más pequeño el puntito. Todos estamos aquí adentro de este pequeño planeta. Esto confirma lo que nos ha enseñado siempre la teosofía, de que hay una unidad. Nuestro sistema solar está compuesto por el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra con su luna, Marte, Júpiter y Saturno. Hasta ahí se conocía, hasta Saturno en la astrología tradicional. Ahora, recientemente es que se han descubierto los tres últimos planetas, Urano, Neptuno y Plutón. Tienen un significado muy especial que lo vamos a ver en la iniciación. Son los planetas de la iniciación. Este gráfico no está a escala, obviamente. La distancia que existe desde el Sol a Plutón es de 5.916 millones de kilómetros. O sea, es una inmensidad. Si observamos el primer gráfico, dice nuestro sistema solar, está el Sol con los planetas, como hemos visto, con esa longitud tan grande, que en realidad es pequeña. Y todo nuestro sistema solar, visto en el segundo gráfico de nuestra galaxia, ocupa una porción insignificante en la periferia de la galaxia. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Tiene una longitud de 100.000 años luz, de extremo a extremo. El hombre siempre se ha sentido un ser privilegiado, el centro del universo, el rey de la creación. Pero viendo así las cosas, no ocupa el lugar central del universo, ni siquiera de la galaxia. Y en el tercer gráfico podemos ver el tamaño de nuestra galaxia en el universo. O sea, es ínfimo también. Hay galaxias más grandes y el universo está poblado de miles, o sea, de billones y billones de galaxias. Es algo que escapa a nuestra imaginación. Estas son imágenes del telescopio espacial Hubble. Pueden ver ustedes varias constelaciones y nebulosas, que en realidad son a todo color. Esta es nuestra posición cuando vemos el cielo en la noche, podemos verlo todo oscuro. Pero vean, está pletórico de colores y yo creo que de vida. Los antiguos, bueno, esta es la galaxia de Andrómeda, que se parece a la Vía Láctea, solo que es un poquito más grande, tiene 110 mil años ruso. Se supone que dentro de algunos millones de años van a chocar nuestra galaxia con la galaxia de Andrómeda. Bueno, ya no vamos a poder ver eso. En el centro de la galaxia está la constelación de las Pleiades. Y la estrella principal es Alción. La señora Blavatsky nos habla del sol central espiritual. Y el sol central de la galaxia, que son lo mismo. O sea, la estrella principal, nuestro sol central espiritual y físico, es Alción, dentro de las Pleiades. Las Pleiades se ubican en el cuello de Tauro. Aquí podemos ver una de las constelaciones más conocidas, que es Orión. En realidad, aquí en la figura de la derecha pueden ver su grupo de estrellas que no tiene ninguna relación con un personaje. Seguramente ha cambiado desde el momento que le dieron ese nombre. Aquí vemos en la figura que Orión tiene un cinturón. Aquí en la otra figura podemos ver que son tres estrellas las que conforman el cinturón de Orión. Se llaman Alnitak, Aldilam y Mintaka. Y tienen una distancia de Alnitak 700 años luz, Alnilam 1340 y Mintaka 915 años luz. O sea, no están en un mismo plano de referencia. Pero desde nuestra posición las vemos como si estuvieran juntas. De este aspecto vamos a hablar más ampliamente en otra charla. Pero es para darnos una idea de la configuración que tienen estas constelaciones y galaxias por lo que reciben sus nombres. Si vemos el cielo, vamos a ver las estrellas simplemente. Pero si imaginamos, podemos ver esos contornos, esas figuras casi geométricas que les dan sus nombres. Simplemente se verían así. Pero para los antiguos, el cielo se vería así. Poblado de seres. Las estrellas son puntitos que les dan sus nombres y su configuración. Estaría pletórico de vida. Y es de este concepto que surge la fuerza de la astrología antigua. O sea, consideraba que todo allá arriba está vivo. Y en realidad vienen a ser dioses. Seres divinos los que están allá arriba. Y de una u otra forma están rigiendo los destinos de la Tierra. Yo comparto esta opinión de los astrólogos antiguos. La teosofía confirma esto porque nos habla de logos solares, de logos planetarios. O sea, jerarquías inteligentes y divinas que estarían rigiendo que todo funcione en nuestro planeta y en el universo. Aquí en el centro, cerca del centro, podemos ver la osa menor que tiene la estrella Polaris, que actualmente es la estrella polar, la estrella del norte. Próximamente también va a cambiar. Todo está en movimiento. No está estático. También va a cambiar la estrella Polaris como estrella principal del hemisferio norte. Si consideramos que todo está vivo allá arriba, podemos explicar algo que sucedió con el planeta Júpiter recientemente, en 1994. Estos son los tamaños comparativos de Júpiter y de la Tierra. O sea, vean, es un planeta inmenso en comparación con la Tierra. Tiene una característica que es su mancha roja. Vean el tamaño de la mancha roja comparado con la Tierra. Están separados la Tierra y Júpiter unos 600 millones de kilómetros. Sucede que el año 1994 entró a nuestro sistema solar un cometa que recibió el nombre de Shoemaker-Levy 9. Y estaba en curso de colisión con la Tierra. O sea, nuestro planeta estaba realmente en peligro. Pero sucedió algo. La fuerte gravedad de Júpiter, dicen los científicos, atrajo al cometa hacia Júpiter. Lo desvió completamente de la Tierra y nos puso a salvo. Y en el atraerlo al cometa hacia Júpiter, lo destrozó. El cometa finalmente ha hecho varios fragmentos. Se estrelló contra Júpiter. En la parte de abajo podemos ver, le dejó varias heridas. Según la ciencia, es la explicación de la gravitación fuerte de Júpiter que atrajo al cometa. Pero yo pienso que el hermano mayor, o sea, es una familia en nuestro sistema solar, recuerdo este concepto. El hermano mayor de la Tierra, que era Júpiter, nos defendió. Luchó contra el cometa, recibió heridas, pero salvó a la Tierra. Entonces, consideramos que está vivo, tiene una inteligencia. Hay un logos planetario también en Júpiter. Y en todo lo que se ve allá arriba, en los cielos. Cualquier noche podemos ver así las estrellas y podemos imaginarnos la grandiosidad de lo que hay allá arriba. Vamos a pasar a analizar los signos del Zodíaco. Cada mes se alinean la Tierra, el Sol y una galaxia, una constelación, perdón. En nuestra Vía Láctea tenemos 88 constelaciones. De las 88 constelaciones de nuestra galaxia, hay 12 que se alinean exactamente con el Sol cada mes. Perdón, ¿alguien tiene su micrófono? Entonces, el Sol está alineado con esa constelación en particular. Y decimos que el Sol está en Escorpio, por decir, o que está en Libra. Exactamente con una de las 12. Es de aquí que ha surgido la franja del Zodíaco y los 12 signos que conocemos. Cada quien conoce ya los periodos de duración de cada signo, sabe bajo qué signo nacido. Esa parte vamos a omitir. Decíamos también que podemos clasificar a los 12 signos por los elementos. El elemento fuego estaría compuesto por Aries, Leo y Sagitario. El elemento tierra por Tauro, Virgo y Capricorno. El elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Y el elemento agua, Cáncer, Escorpio y Pisces. Esa sería una clasificación. Hay otra clasificación que es la que estamos usando en estas charlas. Existirían tres tipos de cruces, que son la cruz cardinal, a la que corresponden Aries, Cáncer, Libra y Capricorno. La cruz fija, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y la cruz mutable, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Hay otra clasificación que es por proyección. Los signos personales son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Los signos sociales son Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Y los signos universales son Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Hay un sistema de opuestos polares, ¿no? O sea, los signos que están frente a frente. Aries y Libra, por ejemplo, están frente a frente. Tauro, Escorpio, Géminis, Sagitario. Se llaman opuestos polares. En realidad son afines y complementarios. No quiere decir que estén peleados por estar opuestos, sino que están frente a frente. Al hacer nuestro análisis, estamos viendo que se complementan los que están en ese eje. Esto también ya lo vimos la anterior semana. Para la confección de un horóscopo, carta natal o carta astral, como quieran llamarla, se necesitan tres datos. La fecha de nacimiento de la persona, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. A partir de esos tres datos, se levantan, se levanta la carta en función a las efemérides, la hora sidérea, las correcciones que se tengan que hacer por horarios, y se obtiene esta rueda que estamos viendo aquí. En este caso, este es el horóscopo, la carta de la señora Blavatsky, nacida el 12 de agosto de 1831. Su ascendiente, que es el primer signo del que gira la rueda, es cáncer. A veces, el signo del ascendente es más fuerte y más dominante que el signo de nacimiento. Veíamos la anterior semana que los que han nacido en determinada época son los hijos de Aries o los hijos de Tauro, pero a veces los hijos de Aries están dominados por el signo de cáncer. Viene a ser un hijo de cáncer o una combinación de los dos. Se acomodan después los planetas en los lugares por grados que les corresponda y se tiene la carta completa. Ahora, las relaciones que existen entre los planetas se marcan por los ángulos que están formando entre ellos. De ahí surgen las cuadraturas, los trígonos, las conjunciones. Es el lenguaje que estarían teniendo entre sí los planetas. En realidad, pero en estas charlas no vamos a tocar esta parte. Estamos yendo al aspecto psicológico y al aspecto espiritual esotérico que nos enseña la doctrina secreta. Bueno, esto lo vimos la anterior semana. Esta es una alegoría de los signos del Zodíaco. Las tres cruces, que era una de las clasificaciones que veíamos antes, son estas tres. Tenemos la cruz cardinal primero, que está compuesta por Aries, Cáncer, Libra y Capricorno. Su aspecto positivo es la fuerza de voluntad. Su aspecto negativo es el miedo al fracaso y a ser mediocre. El signo que mejor representa la energía cardinal como tal es Aries y el planeta, el Sol. La cruz fija tiene a Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Su aspecto positivo es la economía, la capacidad innata para la optimización de sus recursos. El aspecto negativo es miedo al cambio o a la pérdida. El signo que mejor representa la energía fija como tal es Tauro y el planeta, Saturno. La cruz mutable tiene a Géminis, Pyrgo, Sagitario y Pisces. Su aspecto positivo es el aprendizaje. Su aspecto negativo es el miedo a la rigidez, a la falta de espacio, que se traduce a menudo en ansiedad. El signo que mejor representa la energía mutable como tal es Géminis y el planeta, la Luna. De acuerdo a la clasificación tradicional, la cruz primera y más importante es la cruz cardinal, es decir, de la cruz fija. Y la cruz menor, pero no menos importante, es la cruz mutable. De acuerdo a la astrología moderna, la cruz más importante es la mutable. O sea, la cruz cardinal es la energía, la cruz fija es la forma y la cruz mutable es el pensamiento. Entonces, de acuerdo a las consideraciones actuales, el pensamiento vendría a ser primero, la cruz mutable. La energía vendría después, la cruz cardinal, y recién la forma. O sea, para hacer realidad ese pensamiento que es la cruz fija. Ustedes pueden usar el sistema que mejor les parezca. De acuerdo a las connotaciones antiguas, se podría decir que, hacíamos una analogía, los nacidos en la cruz cardinal patean la puerta y entran. Y si pueden, se lanzan una alfombra para entrar. Entonces entran y a los que están allá adentro dicen, tú me gustas, tú no me gustas, a ti te quiero, a ti no te quiero. Pero disponen todo a su gusto, a su comodidad, a su capricho allá adentro. No les interesa si los aceptan o los quieren. Los de la cruz fija, en cambio, tocan la puerta. Entonces dicen, puedo entrar. Y entra y dice, por favor, quiero que me acepten, quiero que me quieran. Yo quiero quererlos, quiero aceptarlos. Entonces tiene una disposición más vulnerable el individuo de la cruz fija. El individuo de la cruz mutable espera que abran la puerta. O tal vez abre la puerta. Entonces entra y se acomoda donde puede. Le da igual si le quieren o no le quieren, si le aceptan o no le aceptan. Se adapta. Esa vendría a ser la actitud de los individuos de cada cruz. Vimos también la anterior semana los tres signos de agua. La evolución que ha habido, ¿no? Es una breve y simbólica historia del crecimiento del hombre y del verdadero desarrollo de la personalidad. La ley de causa y efecto. O sea, una historia de la evolución a través de los signos de agua. Vimos también la anterior semana las conclusiones que sacamos de los signos de la cruz cardinal. El mensaje que transmite. Aries debe inspirar a los demás a vivir plenamente y a tener fuerza en la conducción de sus actos. Cáncer debe enseñar el equilibrio entre las emociones y la razón. Entre el niño interior y la madre protectora. Y además el valor del hogar. Libra debe transmitir a los demás su alegría de vivir y de elegir correctamente. El comprometerse o eludir su responsabilidad. Y finalmente Capricornio debe enseñarnos a tomar conciencia de que todos los idealismos y todas las rebeldías son en vano. Y lo que queda es la sabiduría de haber vivido coherentemente. A mí me pareció que el más rescatable era este último de Capricornio. Todo lo que hacemos en nuestra vida al final queda en nada. Cuando estamos en la vejez, que es la edad de Capricornio, repasamos nuestra vida y ahí sí veremos si hemos vivido coherentemente o no. Y eso es lo único que vale la pena. Hoy vamos a ver la cruz fija. Los signos que componen la cruz fija son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y están dispuestos en forma de cruz, como pueden verlos. Hay cuatro estrellas que los antiguos persas llamaban las estrellas reales. Son Aldebarán en Tauro, Régulus en Leo, Antares en Escorpio y Fomalhaut en Acuario. Es muy interesante esto de las estrellas fijas y lo vamos a ver más adelante también. Simplemente una relación que en la cruz fija están estas cuatro estrellas importantes. Aldebarán es el ojo de Tauro. Alex Bailey dice en sus libros de astrología, cuando la luz ilumina el ojo, entonces podemos ver o algo así. El ojo de Tauro. El ojo de Tauro es la estrella de Lebarán. Es una estrella gigante. Régulus es el corazón del león. Es una estrella con características muy importantes. Es una estrella de las principales Régulus. Antares es el corazón del escorpión. Y Fomalhaut es el ojo del pez austral, no de Pisces. Está en el agua. Ese pez está nadando en el agua que lanza el aguador de Acuario. Y su ojo es Fomalhaut. Una estrella muy espiritual. Las vamos a ver en detalle después las estrellas. Simplemente las nombro porque son de la cruz fija. El primer signo de la cruz fija es Tauro. El toro es un símbolo antiquísimo de fertilidad y fortaleza. Tauro es la tierra fértil que está lista para recibir la siembra, en la que se depositan sueños y esperanzas para el futuro. Tauro es fuerza y paciencia, estabilidad, persistencia, obstinación. Es muy conservador. El deseo en Tauro se convierte en aspiración espiritual en Escorpio. La oscuridad de la experiencia de Escorpio se convierte en iluminación en Tauro. Como veíamos hace rato, se forman ejes entre signos opuestos. En este caso, entre los fijos, este eje corresponde a Tauro y Escorpio. Y se complementa. Tauro no es sumiso, ya que como el toro en el ruedo, es capaz de embestir con toda su fuerza cuando se ve agredido o no gratificado. Tauro tiene un ardiente deseo por obtener ventajas materiales y adquisiciones mundanas. Tauro es la expresión de las ideas consolidadas. Necesita tocar y ver concretados los procesos que inicia. Solo piensa en conseguir la utilidad o sacar rendimiento a las cosas. Es precavido y celoso para conservar y acumular, para su seguridad y de lo suyo. Para Tauro, la evolución viene representada por el bienestar material, tanto suyo como de la sociedad. Tauro no cambia de idea a medio camino, ni depende de los otros para ejecutar su misión. Tauro tendrá mucho amor, estima y respeto propio. Será inteligente, pero no sabio. Tendrá aspiraciones espirituales, pero al mismo tiempo será obstinado y determinante. De manera que su aspiración espiritual no lo llevará rápidamente muy lejos. Actuará esporádicamente y con impulsos incontrolados. Tauro no aplica de inmediato en forma práctica el conocimiento obtenido. Lo considera más bien como una adquisición mental y no como una experiencia práctica. Es casi consciente de la dualidad que descubrirá Géminis. Pero en lugar de luchar por obtener la unidad, suele sentir depresión. En realidad hasta aquí se están moviendo sin la dualidad. Recién en Géminis aparece la dualidad. Conoce solamente un aspecto. Se mueve entre los dos, pero ve uno solamente. El toro es el origen del placer físico, de la exuberancia y del poder económico. Es el fruto del trabajo, de la constante dedicación, de la paciente elaboración, del cuidado y mantenimiento de lo logrado, la consagración y el esmero en la materialización. Cuando la voluntad del toro es fuerte, todo lo que hace es prudente, firme y seguro. Pero puede afectar su salud física por los excesos. Es más sensorial que mental. Su vertiente material le lleva a tener facilidad en el manejo del dinero y las finanzas. Es fatalmente realista y poco sensible a las especulaciones mentales y a las sutilezas de los ideales. El pensamiento es lento y los sentimientos son duraderos. Empieza lentamente, pero una vez en marcha, no se detiene. Pero le falta un poco de ductilidad y adaptación a las circunstancias. Veíamos, comentábamos la anterior semana, es fiel, es fiel Tauro. Y en el aspecto de la pasión, hemos visto que el mejor amante entre Escorpio y Tauro es Tauro. En realidad dicen que es el mejor del zodiaco. Su solidez lo lleva a mantenerse contra viento y marea en los propios principios, sin dejarse conmover por los demás. Existe en Tauro un deseo sensual de saborear las experiencias. Deseo de placer, imaginación creativa, necesidad de seguridad afectiva y atractivo físico. Tauro aprecia el cuerpo y sus placeres. En el amor y en la amistad hace entrega de lo mejor de sí. Su inteligencia es tangible y concreta. No hay que pedirle rapidez porque quiere tomar su tiempo y decidir. Se adquiere ventajas porque apenas descansa y es laborioso. Huye de la dispersión y de lo que no es su objetivo inmediato. Hay una lenta asimilación elaborada día a día. En Aries encontramos la liberación de las energías y en Tauro su asentamiento, el soporte de la vida, las bases para el crecimiento, la fecundidad y potencia a la que se puede llegar si se hace un correcto uso de las formas en el plano físico. El toro tiene el destino simbólico de inspirar a los demás, la fuerza de la voluntad sobre la materia, para dominarla y ponerla a su servicio. Tauro es la casa dos, que tiene que ver con las posesiones materiales y con el dinero. O sea, es el primer signo del elemento tierra. Tauro rige en el mundo, los terrenos, las propiedades, las construcciones públicas, la agricultura, el mundo financiero, o sea, el dinero, los bancos y la seguridad. La estabilidad, la rutina, las posesiones materiales y la solución de las necesidades básicas. Veíamos que hay tres decanatos en cada signo y los hemos asimilado de acuerdo a la instrucción de Arturo Mata en las cartas del tarot. O sea, el primer decanato de Tauro se llama Asicatz, del 21 al 30 de abril, regido por Mercurio. El segundo se llama Virvaso, regido por la Luna, del 1 al 10 de mayo. Y el tercero es Aharpe, regido por Saturno, del 11 al 20 de mayo. Veíamos también que Saturno es considerado el maléfico mayor, ¿no? O sea, cuando aparece, el maléfico menor es Marte. Cuando aparecen Marte o Saturno, entonces se supone que no son muy amigables. Pero hay que pensar siempre que es una experiencia kármica y que la persona viene a recibir la instrucción que necesita. La carta de Asicatz está representada por el 5 de oros del tarot, la carta de Virvaso por el 6 de oros y la carta de Ahar por el 7 de oros. Los nacidos los días 21, 22, 23 y 24 de abril son Tauros con tendencias de Aris. El primer decanato de Tauros se centra en obtener la mayor seguridad, principalmente en la economía. Suele adquirir importantes conocimientos con el fin de obtener grandes bienes materiales, dejando en un segundo lugar todo lo demás. Por lo que no da mucha importancia al desarrollo emocional, a los sentimientos y a todo aquello que no tenga un valor monetario. Esta es su psicología del primer decanato. Es probable que ese planteamiento le traiga deficiencias, ambigüedad e inestabilidad. El segundo decanato de Tauros tiene muy en cuenta el entorno, el movimiento financiero externo y la pertenencia a un grupo, el apoyo y la identidad que obtenga dentro de ese grupo. La familia será el pilar fundamental sobre el que construirá su destino. Pero es posible que el miedo por las cuestiones materiales le haga perder el control. Llegará a ser una persona popular con aspiraciones materiales que suelen verse satisfechas. Y el tercer decanato de Tauros puede estar sujeto a muchas reservas, porque este nativo tiene inseguridad o miedo de no poder controlar la situación, lo que lo lleva a estar sujeto o a depender en exceso de las circunstancias o de otras personas. Puede llegar a paralizarse, pero el plan de la no acción le puede hacer graves consecuencias o la acción incorrecta condicionada por las malas experiencias. La quietud y la falta de decisión e iniciativa pueden llevar un fuerte bloqueo mental. Estas, repito, son tendencias psicológicas que una vez conocidas se pueden cambiar. Perdón, los nacidos los días 18, 19 y 20 de mayo son Tauros con tendencias de Géminis. Dentro de los personajes Tauros tenemos los siguientes. Leonardo da Vinci, Sócrates, el matemático Gauss, Gedo Krishnamurti, era Tauro. Karl Marx escribió una doctrina filosófica que se llamó el marxismo, que dio origen al comunismo, al socialismo. Vean ustedes, era el dominio de la casa dos, porque está hablando del dinero y de las posesiones y las cuestiones económicas. Sigmund Freud, William Shakespeare, Tchaikovsky, Salvador Dalí. Bueno, quería aclararles que Leonardo da Vinci nació el 15 de abril. Se supone que tendría que ser Aries. Pero resulta que en 1582, el 4 de octubre, por orden del Papa Gregorio XIII, se adelantaron 10 días. Al día siguiente del 4 de octubre de 1582, fue 15 de octubre de 1582. O sea, se cambió de calendario. El anterior era el Juliano, se hizo una rectificación porque vieron que estaba mal. Y desde ese momento hasta el día de hoy estamos en el calendario gregoriano. Leonardo da Vinci nació en 1452, 130 años antes. Entonces, corresponde a otro sistema por lo que es Tauro, no es Aries. Entre los personajes modernos tenemos a Mark Zuckerberg, los actores, el actor Dwayne Johnson, el cantante Enrique Iglesias, los actores Al Pacino, George Krune, Jack Nicholson y el Papa Juan Pablo II. Mark Zuckerberg es el creador de Facebook y su presidente actual. Es un Tauro del 14 de mayo. Dice que tiene 73 mil millones de dólares. O sea, pueden ver ustedes hasta dónde puede llegar el poder de Tauro, el poder económico. Que es en realidad el control, el uso de la fuerza de la voluntad sobre la materia. Y siendo prácticamente adolescente logró todo esto, ¿no? Otro Tauro famoso del 20 de abril es Adolf Hitler. O sea, tuvo mucho peso en la historia y en el mundo actual. O sea, inició la Segunda Guerra Mundial. Es un aspecto oscuro en realidad del signo de Tauro con su eje escorpio. Enseguida lo vamos a analizar. Entre las mujeres Tauro podemos nombrar a la reina Isabel II. Las actrices Jessica Alba, Uma Thurman, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz y Gal Gadot. Los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano, que fueron pintados por Miguel Ángel, se iniciaron el 10 de mayo de 1508. O sea, que son Tauro de nacimiento. Y su culminación, el día de la inauguración, fue el 31 de octubre de 1512 en Escorpio. O sea, se inició en Tauro y terminó en Escorpio. Esto está literalmente en el eje Tauro-Escorpio. O sea, un trabajo monumental, un bloque de piedra gigante, ¿no? Un trabajo en el plano físico inmenso. Y las representaciones son esotéricas, son eróticas, se censuraron inclusive, escandalizaron. O sea, se complementan perfectamente en este eje. El eje oscuro del que les hablaba es el eje Tauro-Escorpio. Lo llaman así, ¿no? Es un hecho histórico que la justificación de guerras se basa en la necesidad de adquisición de terrenos y circunstancias económicas. O sea, Tauro es la adquisición de terrenos y circunstancias económicas. Y Escorpio, iban a decir, el reino de la muerte donde está la guerra. Y se encuentra en la polaridad Tauro-Escorpio. Por otro lado, vivimos en una sociedad que no nos ofrece suficientes canalizaciones para el eros, o sea, el instinto sexual. Así como el cristianismo convirtió a Afrodita, o sea, la regente de Tauro, en una pecadora, una prostituta, a Plutón, el regente de Escorpio, lo transformó en Satán. A los griegos de donde surgió Plutón, de la mitología griega, jamás se les habría ocurrido ver al dios del mundo subterráneo, el submundo, como una figura satánica. Simplemente era el que gobernaba ahí abajo, o sea, el reino de los muertos, pero no era Satanás. La cultura judio-cristiana convirtió tanto a Afrodita como a Plutón en parias. Esto se ha quedado en el inconsciente colectivo, o sea, se ve a la prostituta y todo lo que tenga que ver con el sexo como algo pecaminoso. Y se ve al otro lado a Satanás, como la figura del inframundo. O sea, están juntos en ese eje. Cuando se habla del eje Tauro-Escorpio, podríamos llamarlo el eje oscuro. Y es para todos un poco difícil integrar en forma consciente, porque no sabemos que lo estamos haciendo, pero es difícil integrarlo en nuestra vida. Siempre va a ser pecaminoso el sexo, siempre va a existir Satán, y la adquisición de bienes materiales y dinero siempre va a conllevar la lucha. Es para meditarlo. Pasamos al siguiente signo de la cruz. Fija que es Leo. El signo del león es activo y osado, tomando su fuerza de una individualidad poderosamente desarrollada. Su naturaleza es rebelde, individualista, egocéntrica y dictadora. Sus fines son realistas y no con propósitos de utopía. Presenta una figura de autoconfianza y de dominio sobre las situaciones, pues es el rey, el rey de la selva, es el león. Trabaja mucho con el yo, con el ego, ¿no? Aunque no es un yo como el de Aries, el otro signo de fuego, sin tanta demostración externa agresiva, sino magnánimo y asentado en la superautovaloración. Tiende siempre a la reafirmación de sí mismo por medio de la separación y la distancia jerárquica que muestra a cuantos le rodean. Siempre está el día en conocimientos, habilidad e imagen. Siempre que las atribuciones repercutan en su autoconfianza y colaboren a su mayor brillo social y personal. Leo puede estar callado, pero antes o después consigue hacerse notar en forma inequívoca. No resiste la idea de ser uno más del grupo. Tiende a mandar en forma paternalista, pero siempre dominando. Los segundos puestos no le van bien. Es generoso, pero siempre quiere que se le reconozca. Le cuesta ser en el silencio sin tener imagen. Reclama reconocimiento a su persona. Tiene una poderosa vitalidad y un optimismo sano. Se rodea de personas a las que transmitir su alegría de vivir y de amar. Esto lo hace sin crear una dependencia hacia los demás. Veíamos la anterior semana que cáncer, por ejemplo, se rodea igualmente, pero crea dependencia hacia él de los demás. Este no. Tiene un gran sentimiento de su propio valer e importancia y una mayor o menor dosis de orgullo. Y quiere hacerlo siempre todo a lo grande. Leo suele decir lo que piensa, por lo que no es difícil saber de qué lado está. Alterna su valor para defender lo que hace con su afán de exhibir lo que considera sus virtudes. Desde joven, procura evitar los pesares propios o combatir los de los demás. Ante todo, no le gusta el sufrimiento. Ni entiende que haya personas que viven en un mundo emocional o mental tormentoso. No suele sufrir muchos cambios de estado de ánimo, sino que se mantiene con una aparente y bienhechora serenidad. En los leos poco evolucionados, predomina un afán de goce, casa de diversiones y una notable falta de responsabilidad. Le encanta que se le demuestre cariño, pero luego es soberbiamente desagradecido. Por ello, su pareja, una vez satisfecha la pasión, la abandona y hasta la desprecia. Este leo es burlón, con complejo de superioridad, frívolo y autoindulgente. O sea que se perdona todo lo que hace, se justifica y se perdona. El leo evolucionado, en cambio, es digno y fomenta en sus semejantes la autoafirmación. Tiene habilidad ejecutiva e intenta que los demás lo vean poderoso, valiente y airoso. Pero a veces le marca la vanidad, la soberbia y el orgullo, ya que desea vivir y saborear con placer su gran personalidad, la grandeza y la fama. Es entonces un verdadero ególatra que rinde junto a su persona y un narcisista que se ofende por su amor propio. Los leones son ambiciosos en el amplio sentido de la palabra, pero no es una ambición estudiada o recelosa como en el caso de Capricorno. Como veíamos la anterior semana, que planea lo que va a ser Capricorno. Sino que se anuncian antes de comenzar su carrera y son bien claros en sus intenciones. Cuando emprenden alguna cosa tienen que saber de antemano que conseguirán brillar. No aguantan que se rían de ellos. El ridículo golpea a Leo con tanta fuerza que suele pasarlo emocionalmente fatal. Los leos son muy materialistas. Les encanta hacerse regalos a sí mismos y a su apariencia. En el amor son ardientes y apasionados. Aman de verdad, pero su amor está desproporcionado y les cuesta ponerse en el lugar de su pareja. Exigen demasiado para sí y fingen en muchas ocasiones para conseguir sus fines. Llevan mal los vaivenes sentimentales y no entienden que se les desprecie. Curiosamente, los mayores desengaños los reciben por su arrogancia y por no saber ser humildes. El ideal máximo de un león evolucionado es la libertad y el respeto, todo guiado por un sentido moral digno y noble. Leo tiene el destino simbólico de iluminar a los demás para que en su presencia todos olviden sus sufrimientos y se llenen de luz y de valor. Esa es en realidad la misión de Leo a pesar de toda su evolatría. Leo rige en el mundo los niños, los amores, la educación, las especulaciones, el mundo artístico y teatral, las diversiones, los espectáculos, los juegos de azar, la elevación, la gloria y la fama artística. Vamos a averiguar los tres decanatos de Leo. El primer decanato de Leo regido por Saturno se llama Fruimis del 23 de julio al 2 de agosto. En este camino Leo vivirá experiencias profundas que seguramente dejarán huella, pero no debe verlas como obstáculos o dificultades. Debe manejarse con prudencia para conseguir buenos resultados. Debe evitar tener una vida sentimental tormentosa, ya que su orgullo puede chocar de frente con la realidad. Lo representa el 5 de bastos del tarot. El segundo decanato de Leo del 3 al 13 de agosto es un decanato muy bendecido en realidad, en lo material. Se llama Citácer, regido por Júpiter. Júpiter es el gran benéfico, ¿no? El benéfico mayor. Este Leo tiene una fuerte convicción ideológica o religiosa y una necesidad de reconocimiento social. Quiere liderar y dirigir y tener autoridad. Puede ser prepotente, pero lograr éxito profesional y social, prestigio y reconocimiento. Tiene posibilidad de grandes fortunas, viajes y estancias en otros países. Debe saber adaptarse a las circunstancias sociales y a los valores universales. El tercer decanato de Leo es Funicie, representado por el 7 de bastos del tarot, regido por Marte. Estos Leos suelen buscar y conseguir autoridad y liderazgo, pero ello les lleva a múltiples luchas y conflictos. Es un camino muy ajetreado, con dificultades e imprevistos. Como camino de Marte puede ser de naturaleza destructiva para sí mismo o para los demás. Es querer conseguir que se le reconozca la autoridad mediante la fuerza. A este decanato pertenecía el emperador Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Los nacidos los días 23, 24 y 25 de julio son Leos con tendencias de cáncer. Y del otro lado, los nacidos los días 19, 20, 21 y 22 de agosto son Leos con tendencias de Virgo. Tenemos entre los personajes destacados de Leo a la misma señora Blavatsky y al coronelón, ambos nacidos bajo el signo de Leo. El emperador Napoleón Bonaparte, como les decía, el rey Luis XVI de Francia, Simón Bolívar, Benito Mussolini, Fidel Castro. Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, era Leo. Un Leo fue el primer hombre que llegó a la luna. Carl Jung, que nos ha dado todos los descubrimientos psicológicos que manejamos actualmente, era Leo. Olby Wright, uno de los inventores del avión, el director de Hitchcock, el actor Arnold Schwarzenegger, la actriz Alda Bullock, Harry Potter, el actor Daniel Radcliffe. Entre las mujeres, Leos, tenemos a Madonna, Gillian Anderson, Halle Berry, Mila Kunis, Charlize Theron y Jennifer López. Henry Ford fue el inventor del automóvil. A mi manera de ver, el invento es de fuego. O sea, sería directamente una creación de fuego el automóvil, desde ese momento hasta el día de hoy. Igualmente el avión. Los hermanos Wright, Orbil era Leo y Bilbo era Aris. O sea, el avión. Ellos hicieron un aeroplano bastante primitivo, ¿no? Pero el avión, desde ese momento hasta ahora, yo también lo entiendo que es una creación de fuego. Miren una cosa, los que impulsaron, originaron la Segunda Guerra Mundial, que le costó a la humanidad tantos muertos y tanto sufrimiento, han pertenecido a la Cruz Fija. Adolf Hitler era Tauro y Mussolini era Leo. Bueno, para fijar la situación, supongo que lo harían sin saberlo ellos mismos. Entre los monumentos tenemos el Arco del Triunfo de París. Se tardó 30 años en construir este Arco del Triunfo, que es famoso. También correspondería al elemento, al signo Leo. Los tres signos de fuego. De Aries proviene el fuego cósmico. De Leo, el fuego solar. Y de Sagitario, el fuego planetario. Cada uno de estos fuegos expresa los tres aspectos divinos. Espíritu Aries, alma Leo y cuerpo Sagitario. Aplicados por el hombre plenamente autoconsciente para reflejar los tres aspectos divinos en los tres mundos. O sea, estamos hablando del elemento fuego, ¿no? Que corresponde a estos tres signos. Quería comentarles, no sé si hay entre las hermanas nacidas bajo signos de fuego. O sea, las mujeres de fuego tienen que tener cuidado con sus parejas porque la mujer de fuego quema a sus parejas. O sea, llega a sufrir un daño de alguna naturaleza al lado de una mujer, Aries, Leo o Sagitario. Se quema. O sea, por si acaso les paso el dato, existe este aspecto. Pasamos al signo de Scorpio. Al igual que Libra, Scorpio ve el trabajo de aceptación y conciencia de los otros. Con todas las dificultades que comporta la relación. O sea, vimos la anterior semana que hasta Libra todo era con uno mismo. En Libra recién comienza la relación. O sea, ve al otro, conoce al otro. Y lo ve como un espejo de sí mismo. En Scorpio las emociones son extremas y contradictorias. Es el instinto con toda su crudeza. Ya no busca armonía como en Libra. Mira en el espejo lo más oscuro que puede reflejar. Las emociones negativas, el odio, los celos y la envidia. Con todo su potencial de fuerza destructiva. En Libra uno elige al compañero. Y en Scorpio el compañero se vuelve destructivo y odioso. Pero no es otra cosa que el propio poder destructivo que se ve en el otro. Decíamos la anterior semana que al levantar el horóscopo, la carta natal, podemos ver que tenemos todos. Tenemos Scorpio, tenemos Libra, tenemos Leo, tenemos Aries en alguna parte de nuestra constitución. En algún área de nuestra vida. O sea, estas descripciones psicológicas tenemos que adaptarlas. Porque a todos, porque nos corresponden a todos. No solamente a los nacidos bajo uno u otro sí. El agua de Scorpio, o sea, el elemento de Scorpio es el agua. El agua de Scorpio es la de los pantanos. Es el agua estancada de donde surge la vida de la muerte. El caldo de cultivo que en su descomposición origina nuevamente la vida. El tiempo de Scorpio es un tiempo de destrucción y muerte para que más adelante pueda surgir la vida. Es la época del otoño en que la vegetación muere y la tierra se pudre. El Scorpio superior tiene disciplina, sobriedad, mente profunda, magnetismo personal, puntualidad, eficiencia, responsabilidad y un espiritualismo muy marcado. Pero tiene un pesar o insatisfacción interna. Siente angustia de vivir y gran inquietud. Esto es un contraste con Libra, ¿no? Porque Libra estaba feliz. Tenía una alegría de vivir. Su mente es aguda y penetrante. Pero muy influenciada por los deseos y emociones. Su poder magnético de atracción personal es notable. Sabe resistir los ataques y encajar los golpes y reveses en la vida mejor que nadie. A la vez que los supere y revierte en nuevas motivaciones. Es, por tanto, el mejor alquimista del dolor y de las emociones. No le somete nada ni nadie. Scorpio está regido por Plutón, del que hablábamos hace un momento. El dios del inframundo, al que lo convirtieron en Satanás. Temido por todos los mortales e incluso por otros dioses. Ya que vive en un mundo de oscuridad y de misterio. Solo sale para robar a la joven proserpina y satisfacer así su deseo sexual y afectivo. Bueno, salió del inframundo, raptó a proserpina y se la llevó. Y la convirtió en reina del inframundo a proserpina, ¿no? Es el mito de... Habría que estudiar los temitos. Es muy interesante. Es precisamente en esa convulsión interna de deseos y de ansiedades donde, al igual que en una caldera de vapor, se genera la energía de Scorpio. Una vez que esa potencia se ha acumulado en la olla, se dispara rauda, veloz, incontenible. En Scorpio siempre hay una tremenda fuerza e intensidad psíquica, con tendencia a la obsesión, al dolor secreto y a la lucha con el instinto. Es reservado, frío y de fuerte personalidad volcánica. Scorpio suele enfocar la vida sin términos medios, en mayor medida dentro del mundo del sentimiento, donde es todo o nada. Muy emotivo interiormente, pero no lo demuestra. Su violencia puede tener dos polaridades, contra sí mismo o contra los demás. Scorpio es capaz de ocultar bajo una apariencia de piedra los sentimientos más extraños y aparentemente pasivos, pero lo saca con tal violencia que su víctima no puede defenderse, pues se ha agazapado en la oscuridad. Y es en la oscuridad o el sentimiento pasivo y receptivo donde desarrolla su poder mortal. Cuando son maliciosos, son malignos en grado máximo y no tienen en cuenta en lo más mínimo el sufrimiento que puedan causar a los demás. Quien ha sufrido el ataque de un Scorpio lo recuerda para toda su vida, pues deja huella psíquica permanente. En realidad es una venganza que hubiera hecho Scorpio. Scorpio une la agresividad y el erotismo con una tónica de contraste, lo sublime y lo animal, el cielo y el infierno. La sangre fría y la temeridad, el apego y el desprendimiento. Mentalmente tiene tendencia a la contradicción, a la argumentación y a las polémicas agresivas. Scorpio significa predisposición interior al amor y al odio, a la alegría y a la tristeza, a la bondad y a la maldad, a la simpatía y a la antipatía, a la luz y a la oscuridad. Todo ello con gran intensidad. Scorpio absorbe del entorno energías psíquicas continuamente hasta tal punto que se apropia de las fuerzas psíquicas de quienes le rodean y luego se las brinda sutilmente como si los desprotegidos fueran los demás. Así se establece una fuerte relación de mutua dependencia. Enfoca la vida como una constante lucha de superación y difícilmente se queda quieto. En Scorpio conviven el ángel y el diablo, lo inocente y lo perverso como también lo sencillo y lo forzado. Puede dirigir sus energías tanto al autoperfeccionamiento como a un desenfreno en los goces pasionales. Scorpio ama al estilo Romeo y Julieta, donde amor y muerte aparecen como un binomio inseparable. Extremadamente celoso y posesivo, una vez que se ha enamorado, el ser querido pasa a ser parte de él, considerándolo intransferible. Si es engañado, puede llegar al crimen pasional o a escenas grotescas repletas de dramatismo. Puede ser fiel y celoso en el matrimonio, pero muchas veces la aventura peligrosa le atrae. Scorpio a veces vive un ritmo que sacude los nervios de los demás. Esto puede hacer que se dirija al límite de la autodestrucción y provoca su propia caída. Scorpio se debate en su vida con esta tremenda variedad de arquetipos vividos, ya sea interior como exteriormente, luchando con su propio instinto autodestructivo para llegar a la comprensión de su capacidad creativa y amorosa. Hay una particularidad de los alacranes, los escorpiones, que cuando están en peligro, se clavan su aguijón, o sea, se matan, se suicidan. De ahí es que viene, en comparación con el alacrán, esta tendencia autodestructiva de los escorpios. Al final se clavan ellos mismos su aguijón y mueren por su propio veneno. Scorpio es el lugar oscuro de cada uno, donde morimos y renacemos, si somos capaces de enfrentarnos con esos personajes tan destructivos que hemos generado, a raíz de nuestro dolor y solemos proyectar en los demás. Es el signo de los tesoros internos escondidos y también el de las más duras experiencias personales. En el eje Tauro-Escorpio había un cuento, decía que les dicen a Tauro y a Scorpio que vayan al paraíso. Entonces Tauro va inmediatamente, directo al paraíso, llega. Ahora, Scorpio tarda un poquito más en llegar, porque primero pasa por el infierno y después recién llega al paraíso. Es su manera de proceder. Sin embargo, la nota clave de Scorpio es el triunfo. Esta es su mayor expresión en el plano físico. Es un reflejo de Tauro. O sea, que Tauro tiene la voluntad y el dominio de la materia en el plano físico. Y Scorpio atrapa ese don por estar frente a Tauro y sin darse cuenta lo aplica. O sea, la clave de Scorpio es el triunfo. Va a triunfar, sí o sí, en lo que él quiera. Es su mayor expresión en el plano físico. Enseguida vamos a ver con algunos personajes. El Scorpio tiene el destino simbólico de enseñar a los demás la luz y la oscuridad de la vida. Que cada quien debe enfrentarse con sus propios monstruos y no quedarse petrificado. Rigen el mundo la mortandad y las herencias, las donaciones y los legados, reformas radicales por la violencia, la energía apasional que se alimenta y estalla de repente, los ataques bruscos, el aspecto agresivo del militarismo, la ciencia, la meditación, los estudios profundos y búsquedas difíciles, el mundo médico y quirúrgico. Tenemos los tres decanatos de Scorpio. El primer decanato regido por Marte, del 23 de octubre al 2 de noviembre, Centácer. El segundo decanato de Scorpio regido por el Sol, del 3 al 12 de noviembre, Tepiseut. El tercer decanato de Scorpio regido por Venus, del 13 al 21 de noviembre, Centiner, que corresponderían a los arcanos 5 de copas, 6 de copas y 7 de copas. Los nacidos los días 23, 24, 25 de octubre son Scorpios con tendencias de Libra. Y los nacidos los días 19, 20 y 21 de noviembre son Scorpios con tendencias de Sagitario. En el primer decanato de Sagitario, regido por Marte, en este camino el Scorpio solo quiere imponer sus criterios y controlar las situaciones, por miedo a perder el control. Scorpio con una gran falta de flexibilidad que le llevará a ideologías y conductas extremas que suelen ser agresivas. Es probable que consiga objetivos materiales, pero estos Scorpios no desean el descanso y la paz, prefieren el conflicto y el enfrentamiento. Percibiendo la vida como un campo de batalla por Marte, no hay duda de que tendrán un destino complicado. El segundo decanato, regido por el Sol, pone en práctica a los nobles ideales, pero quizá de forma rígida. No deja lugar a la incoherencia y tiene una conducta firme en los objetivos y propósitos. Y quizá por obstinación en conseguirlos, pasa a etapas difíciles, en las que la paciencia y la humildad conforman su carácter. Gracias a sus propios méritos, consigue el éxito. Este es el Scorpio más evolucionado. El tercer decanato, regido por Venus, está guiado por la pasión. Busca vivir experiencias profundas e intensas que no siempre puede integrar en su conciencia. Puede buscarse todo tipo de conflictos que afecten a sus finanzas y a su patrimonio. Sus relaciones pueden ser complicadas, quizá por cuestión de elección. Presenta fuerte contradicción sentimental. La fuerza de las emociones suele tomarse como patrón en el plan vital y ello suele traducirse en situaciones más bien complicadas. Tenemos personajes de Scorpio, la reina María Antonieta de Francia, que fue guillotinada en la Revolución Francesa. Madame Courier, que descubrió el radio. El radio, Niccolò Paganini. Martín Lutero, fue considerado el anticristo, Martín Lutero. Él fue el que estableció la división del cristianismo, ¿no? En católicos y protestantes. Charles Stegor, Pablo Picasso, el cantante Eros Ramazzotti. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bill Gates es un Scorpio del 28 de octubre. Tiene, dice, la fortuna de 96 mil millones de dólares. Era el hombre más rico del mundo. En primer lugar lo ocupa a ver. Parece que ahora ya está más atrás. Ha fundado la Microsoft. O sea, es un ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar Scorpio en el dominio de la materia? Alain Delon, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Demi Moore, el futbolista Diego Maradona y Evo Morales, también Scorpio del primer decanato. La estatua de la libertad en Nueva York corresponde al signo de Scorpio del 28 de octubre de 1886. Vamos a ver los sentimientos en los signos de agua. En cáncer, los sentimientos son cambiantes y se expresan siempre activamente, alternando el placer y el dolor en constante sucesión. Vimos que a cáncer le gusta sufrir, ¿no? Los sentimientos se refieren al yo personal, por consiguiente hay egoísmo. El interés es por el yo. En Scorpio, los sentimientos son pronunciados en atracción y repulsión. El amor o el odio son activos, siendo frecuentemente profundos en el afecto e implacables en el odio. Su naturaleza de deseo es muy potente, siendo este el signo del zodíaco en el que el sentimiento se concentra en estados de ánimo permanentes. En Pisces, las emociones son profundas y extensas, duales y románticas. Son más impersonales y el elemento amoroso es más pronunciado. El odio raramente se encuentra en este signo, de ahí que encontremos amores de todas las criaturas torpes y desvalidas y una amplia simpatía. Sus sentimientos se dirigen a las inferiores o superiores en forma de piedad o de reverencia. Cáncer mantiene el sentimiento, no mantiene el sentimiento mucho tiempo. Scorpio lo lleva hacia el infierno y Pisces lo lleva hacia el cielo. Esa es la característica de los sentimientos de los tres signos de agua. Vamos a ver ahora el último signo de la cruz fija, que es acuario. Ganímedes es el acuario mitológico. Zeus transformándose en águila lo tomó en sus garras y lo subió al Olimpo, encargándole allí el oficio de copero del néctar de los dioses. Acuario es el signo fijo de aire, es decir, toda la fuerza de este elemento, huracanes y vendavales. Acuario es la máxima expresión de lo mental. Se ha juzgado acuario como el revolucionario, de temperamento conflictivo, anárquico, nervioso, impreciso, mental e innovador. Está sumido en pensamientos reformadores que transforman su entorno y su persona hacia campos nuevos. Acuario es fiel en la amistad con el código de libertad, igualdad y fraternidad. Acuario tiene un gran conocimiento erudito, pero vive en un mundo de su pura y exclusiva creación mental, siendo un utopista por excelencia y anda sin pisar la tierra. Acuario necesita conciliar lo ideal con lo real. Acuario tiene dos regentes, Urano y Saturno. Si está demasiado metido en su mundo utópico de Urano, la crisis le sobreviene del mundo real. Y si está demasiado en el mundo real de Saturno, el problema es la vida rutinaria, sin dirección ni sentido. Piensa más en el futuro que en el presente y se descuelga de la realidad que le toca vivir día a día. Las ideas de Acuario no son nunca aceptadas en su entorno, solo es el tiempo simbolizado por Crono Saturnos, quien le da la razón. Hay gran cantidad de personajes de este signo que vivieron desconectados de los hombres de su tiempo y fueron tratados de locos. El aguador prefiere estar solo para el estudio y la reflexión, pero la compañía le es necesaria para su equilibrio personal. Siempre está conservando su independencia. En todo momento procura evitar compromisos de tipo práctico. Acuario es tranquilo externamente, pero por dentro es nervioso y eléctrico. Es original en todo lo que hace, buscando su propio camino a seguir. Es orgulloso intelectualmente, quiere ser un elegido y no pertenecer al montón, pero no lo manifiesta procurando ser uno más. La excesiva mentalidad del aguador puede llevarle también al ateísmo y a la incredulidad desafiantes. Tiene tendencia a guiarse única y exclusivamente por su propio consejo y no escuchar a nadie. Con frecuencia Acuario es demasiado autosuficiente. Acuario no le gusta que se le mande y cuando sucede se vuelve terco y rebelde. Es atrevido y revolucionario y huye de la disciplina. Es cerebral, no sentimental. Las normas sociales clásicas son para el secundario. Acuario es un ciudadano del mundo. La sociedad moderna no le asusta, aunque se queja de las frecuentes injusticias sociales. El Acuario involucionado es libertino, irresponsable, frío y vagabundo. Con frecuencia participa en movimientos de reforma, pero también puede ser desconfiado y desordenado en su vida. Su capacidad utópica se extiende también al concepto del amor, haciéndolo platónico e idealizado. Acuario es la expresión del amor libre. Para él la idea de la fidelidad es muy sui generis. No le gusta ser poseído ni tampoco poseer a sus seres queridos. Vive y deja vivir en libertad afectiva y sexual. No suele engañar, sino que cuando se enamora de nuevo simplemente se lo dice a su pareja y se va a la otra relación en libertad. No le gusta por tanto el engaño, pero sí necesita del cambio innovador. Acuario es una mente de ciencia ficción. En esto se parece a Pisces, que lo vamos a ver posteriormente. Acuario es una mente de ciencia ficción, siempre en el futuro y solo puede ser realidad lo que anhela si se atreve a vivenciar lo que rechaza. Su arquetipo es la conciliación de lo más alto con lo más bajo, de lo ideal con lo real. El trabajo de Acuario es el del hombre nuevo, el símbolo de la nueva era. El progreso del hombre no solo entendido como el progreso científico y tecnológico, sino también el progreso espiritual. Ya que estamos entrando a la era de Acuario, que la vamos a ver en detalle más adelante. Va a haber un progreso científico y tecnológico y espiritual a la vez. El Aguador tiene el destino simbólico de enseñar a los demás el servicio desinteresado a la humanidad. Aunque su trabajo no sea entendido y la apertura de conciencias a niveles más sutiles y elevados. Rigen el mundo las computadoras, el internet, los celulares, los sindicatos, agrupaciones cívicas, cooperativas, sociedades de cooperación y de ayuda, movimientos con tendencia a la humanidad, la fraternidad o al desarrollo de ideas nuevas, la república, la democracia, la solidaridad, la unión de los pueblos, las ciencias nuevas, las tendencias sociales hacia la liberación y la cultura. Todo lo que es el mundo moderno. Vemos los decanatos de Acuario. Los nacidos los días 20, 21, 22 y 23 de enero son Acuarios con tendencias de Capricornio. El primer decanato de Acuario regido por Venus es Oroacer, es el cinco de espadas del tarot. El acuariado en este camino buscará la comodidad, la armonía y una vida agradable, sin que las ambiciones puedan hipotecar su bienestar. Consigue sus objetivos y un bienestar material procedente de buenas gestiones patrimoniales y también por el apoyo de la familia. En la vida amorosa suele existir inestabilidad y tensión, pero también tiene mucha gratificación. El segundo decanato de Acuario, Astiro, es el seis de espadas regido por Mercurio, del 1 al 9 de febrero. Es el llamado camino de la curiosidad. Este acuario no tiene fuertes deseos de aprender todo lo que es nuevo, pero después tiene algunos problemas para llevar la teoría a la práctica. Aprende del fracaso y termina por tener las ideas muy claras. Y el tercer decanato de Acuario regido por la luna te pisa atrás el siete de espadas, del 10 al 20 de febrero. Suele actuar de forma inconvencional y rebelde, buscando un gran protagonismo que puede traerle problemas, pero tendrá un gran cambio de orientación a edad madura. Pese a su individualismo, suele pertenecer algún colectivo, asociación o clan sobre el que apoyarse. Su sentido de la familia y la sociedad es muy particular, pero a veces totalmente opuesto a la realidad. Busca la singularidad y la popularidad como estrategia para conseguir el ansiado protagonismo. Los nacidos los días 17, 18, 19 y 20 de febrero son acuarios con tendencias de Pisces. Uno de los acuarianos más célebres es Mozart. Tenemos al compositor Frank Schubert, Charles Dickens, Charles Darwin, que hizo la teoría de la evolución de los monos a humanos. El actor Clark Gable, el presidente Ronald Reagan, el actor Paul Newman. El presidente Abraham Lincoln, que condujo la emancipación de los esclavos negros en los Estados Unidos en la guerra de secesión, era acuario. Las princesas Carolina de Mónaco y Estefanía de Mónaco. Los actores Bart Reynolds y John Travolta. La cantante Shakira. Y un acuario muy distinguido. Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla. Bueno, lo que actualmente se difunde es que ha sido Nikola Tesla, ¿no? Pero es nuevo, me parece, Nikola Tesla, porque ese año no se oía de él. Creo que lo han redescubierto recién a Nikola Tesla. Tradicionalmente, el que ha dado uso a la electricidad y ha creado la luz eléctrica es Tomás Alva Edison. O sea, le deberíamos a él tener las ciudades iluminadas a partir de sus descubrimientos. Y muchas cosas más que inventó. Entonces, desde mi punto de vista, la luz eléctrica y la iluminación corresponden al elemento aire. Gracias al trabajo de Tomás Alva Edison. La Tue Eiffel en París es del signo de acuario. Del 28 de enero de 1887. Cuando se le estaba erigiendo para la Feria Mundial, la exposición mundial que iba a haber en París ese año, los franceses se mostraron muy disgustados. Dijeron, ¿cómo van a poner semejante armatroste en nuestra hermosa ciudad? O sea, era un símbolo de lo nuevo, porque es acuario. Y después se convirtió en el símbolo de París. Bueno, aquí terminamos la cruz fija. Quería comentar que acuario rige la casa 11, ¿no? Que tradicionalmente se llama la casa de las amistades. Pero acuario en realidad se siente incomprendido y se margina. Y tiene pocos amigos. En realidad, el que vive rodeado de amistades es Leo, su opuesto polar de la casa 5. Pero la casa 11 de acuario se dice de las amistades. Repito, pero el que tiene amistades es Leo, no es acuario. Bueno, terminamos aquí la cruz fija. Si gustan, continuamos con la segunda parte. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, continúo. Sí, ponemos. Los signos y el amor. Sí, sí, ahorita. Si el amor fuera un juego, este juego lo ganan Virgo, Escorpio y Agitario. Lo pierden Cáncer, Capricornio y Pisces. Harían trampas Tauro, Leo y Acuario. Y juegan limpio Aries, Géminis y Libra. O sea, ganan, ¿no? Aries, Géminis y Libra. Pero hemos visto la anterior semana, en Aries y Libra pueden tener dos parejas al mismo tiempo, ¿no? Géminis puede tener hasta tres parejas al mismo tiempo. Está jugando limpio, pero no le interesa ganar. En cambio, los que ganan quieren hacerlo para que sea permanente, ¿no? Los que pierden quedan muy sufridos porque también quieren hacerlo permanentemente. Los tipos de amor. El tipo de amor de Aries es el realista. De Taurus, el trabajador. De Géminis, el inspirador. De Cáncer, el intuitivo. De Leo, el romántico. De Virgo, el sencillo. De Libra, el espontáneo. De Escorpio, el decisivo. De Sagitario, el aventurero. De Capricornio, el tranquilo. De Acuario, el honesto. Y de Pisces, el emocional. ¿Qué quieren los signos de ti? En realidad aquí se refiere a las mujeres, ¿no? Los Aries quieren pasarlo bien. Tauro quiere un buen momento. Géminis que puedan tener una conversación profunda. Cáncer quiere un hombro donde llorar. Leo quiere dejar su corazón contigo. Virgo quiere tu confianza. Libra, una linda cara para mirar. Scorpio quiere amor. Que se traduce como sexo. Sagitario quiere todo. Capricornio quiere tu mejor esfuerzo. Acuario, que seas feliz a tu manera. Y Pisces, o todo o nada. Los signos están realmente mal cuando dice. Aries está muy mal cuando dice. Estoy harto de intentarlo. Tauro, perdón por todo. Géminis, no sé qué hacer. Cáncer, nadie me quiere. Leo, me odio a mí mismo. Virgo, me da igual. Libra, nada importa realmente. Scorpio, no soporto esto más. Sagitario, necesito ayuda. Capricornio, estoy cansado de esto. Acuario dice, no entiendo nada. Y Pisces dice, me siento perdido. Las mujeres de los signos. Ella es. Aries es un espíritu salvaje. Tauro es un brillo etéreo. Géminis, un arco iris atractivo. Cáncer, una tormenta cegadora. Leo, una constelación brillante. Virgo, un tesoro oculto. Libra, un delicado copo de nieve. Scorpio, una fuerza misteriosa. Sagitario, una brisa colorida. Capricornio, una belleza poderosa. Acuario, un universo desconocido. Y Pisces, una dulce maravilla. Vamos a ver unas, algunas curiosidades. De acuerdo al astróloga Linda Brady, dice, en el caso de una casa, Aries es la entrada, el recibidor, la antesala, la sala de recepción. Tauro corresponde al jardín y a los muebles. Géminis es el pasillo, el teléfono, el garaje. Cáncer es la cocina, la sala de estar, los grifos de agua. Leo es la habitación de los niños, el cuarto de juegos, el cuarto de la televisión. Virgo es el cuarto de baño, la ducha, la lavandería. Libra son los objetos artísticos o decorativos, el salón. Scorpio es el sistema séptico, el inodoro. Sagitario es el balcón, la terraza, la biblioteca, el desván. Capricornio es el comedor, el despacho y el tejado. Acuario es la instalación y los aparatos eléctricos, las computadoras, los celulares, obviamente. Pisces es el sistema de desacuas. A ver, me dicenlo. ¿A qué le teme cada signo? Aries le teme no tener miedo al miedo, o tiene miedo a estar quieto. Tauro teme quedarse sin dinero y tiene miedo a los cambios. Géminis tiene miedo a establecer una sola cosa en particular o necesitar a otra persona. Cáncer tiene miedo de estar sin las personas que constituyen su columna vertebral, o sea, su familia. Aunque por momentos estar con ellos pueda convertirse en una pesadilla. Tiene miedo a no ser querido ni apreciado y tiene miedo de dejar un lugar seguro. Leo tiene miedo de ser olvidado o ignorado. Virgo tiene miedo a la imperfección y tiene miedo de sufrir y enfermar. Libra tiene miedo a la soledad o al aislamiento. Escorpio tiene miedo a ser ridiculizado. Sagitario tiene miedo a que lo controle. Capricornio tiene miedo al fracaso. Acuario tiene miedo a las instituciones, los rituales familiares, las tradiciones y las metas a largo plazo. Tiene también miedo a estar confinado en un lugar cerrado. Y Pisces tiene miedo a ser rechazado y tiene miedo de hablar en público. Me parece que cuando Pisces logra superar el miedo de hablar en público, desaparecen sus miedos. Hay dos tipos de sinceridad, contacto y sin tacto. Contacto la tienen Tauro, Cáncer, Libra, Sagitario, Acuario y Pisces. Y sin tacto, obviamente, Aries, Géminis, Leo, Virgo, Escorpio y Capricornio. Son nacidos para ser diferentes, los Aries, Tauros, Escorpio y Pisces. Nacidos para ser difíciles, Leo, Virgos, Libra, Capricornio. Y nacidos para ser perfectos, bueno, según ellos, según la apreciación particular de cada signo. Acuario, Sagitario, Cáncer y Géminis. Los que viven en una adolescencia constante son Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Sagitario. Almas viejas y experimentadas, Capricornio, Acuario y Pisces. Y niños permanentes, Aries, Géminis, Leo y Libra. Me parece que esto está bastante acertado. Bueno, los signos, ¿no? Fuertes son Aries, Virgo, Escorpio. Honestos son Tauro, Libra y Sagitario. El mismo, o sea, auténticos, originales, transparentes son Géminis, Leo y Capricornio. Y amables son Cáncer, Acuario y Pisces. Bueno, aquí termino, queridas hermanas, queridos hermanos, la charla de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Huguito. Si tienen preguntas...